Nos vamos para el sector de Niza, localidad de Suba, una familia está desesperada buscando un hombre de 46 años de edad y precisamente desaparece. El pasado 3 de octubre en horas de la tarde, según lo que manifiestan los familiares, se encontraron haciendo una diligencia en un centro comercial y desde ese momento le pierden la pista. Lo preocupante es que esta persona tiene una discapacidad mental y tiene que estar tomando medicamentos diariamente. Él es Andrés Fernando Zárate, tiene 46 años de edad y desapareció el pasado 3 de octubre desde el barrio Niza de la localidad de Suba, cuando se encontraba con un familiar realizando una diligencia en un reconocido centro comercial del sector. Sin embargo, en un descuido, la persona se extravió y salió del lugar sin dejar ningún rastro. Él se desaparece el jueves en la tarde en el yumbo del centro comercial Boulevard Niza. Estaba pagando un tío en la caja y se descuidaron un minuto y él salió porque él camina muy bien. La preocupación de la familia es que el hombre tiene una discapacidad mental, por eso temen que algo le pueda pasar, puesto que necesita tomar medicamentos para controlar su enfermedad. Pero tiene una discapacidad mental que no le permite ubicarse, entonces sabe su nombre, sabe inclusive la cédula, si le preguntan, pero él no es muy hablador y a veces habla un poquito enredado. Sus parientes lo han buscado por hospitales, en algunas casas de otros familiares cercanos e incluso en medicina legal, pero no han obtenido razón de él. Tenemos todo, fuimos a la medicina legal y después a la SIJIN y a la fiscalía a poner el denuncio, hemos hablado con las policías de la zona, con los CAI, pero ninguno nos ha colaborado, la verdad. O sea, nos han dicho, mejor dicho, yo concluí que había que buscarlo nosotros, también hemos salido por las calles a buscarlo, porque ellos nos dicen, cuando estén en alguna situación, pues nos llaman, dice la policía, cuando tengan, vaya, busquen y alguna cosa nos avisan. Su familiar da pistas de cómo estaba vestido la última vez que lo vieron en el sector que desapareció. Estaba vestido con una gorra azul, tiene una chaquetica como de esas que tienen como un cordoncito para amarrar, como de algodón, en un color claro, y el pantalón es verde manzana. Esperan que las autoridades les ayuden a buscar las cámaras de seguridad para así ver el último lugar por donde transitó y su búsqueda sea más efectiva.